En un día como hoy, 6 de octubre, 1889, el inventor estadounidense Thomas Edison muestra su primera película, 1927, en Nueva York se proyecta el cantante de jazz, la primera película del cine sonoro, 1979, el papa Juan Pablo II se convierte en el primer pontífice en visitar la Casa Blanca, 1938, en España, el Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de ley de despenalización parcial del aborto. 1990, Estados Unidos lanza la sonda Ulises con el fin de estudiar el sol, 1992, Suecia lanza el satélite de observación de auroras boreales Freja, 1994, en Zaragoza, España, se inaugura el Auditorio Zaragoza, considerado el mejor de ese país por sus características acústicas, 2010, se lanza la red social Instagram, misma que después fuera comprada por Facebook de Mark Zuckerberg, 2012, En Latinoamérica, se estrena la caricatura Gravity Falls, 2020, muere uno de los grandes guitarristas del rock de todos los tiempos, Eddie Van Halen, Nacimientos, 1907, Francisco Gabilondo Soler, alias Cricri, cantautor mexicano, 1963, Elizabeth Chu, actriz estadounidense, 1966, Fito Cabrales, cantante, guitarrista y compositor español de la banda Fito and the Fittipaldis, 1986, Olivia Thurby, actriz estadounidense, Wow TV